Recibamos entonces con un aplauso a Daniela Jorquera, socia distinguida de Chile. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecer primeramente a Dios, a mis papás, a mi novio, porque siempre me han dado el apoyo en este proyecto que tal vez empezó chiquitito. Yo creía que no iba a poder, pero hoy en día ya es un gran proyecto. Bueno, yo estoy aquí para contarles acerca de mi experiencia en Oriflame, cómo he crecido, cómo llegué. Y la verdad es que todo comenzó, puedo decir que comenzó en mi universidad, porque en mi universidad, en una clase de marketing, me hablaron acerca de los multiniveles. Me hablaron del mercado de redes, me dijeron que esta era una buena instancia para poder emprender. Bueno, como ustedes saben, yo estudio ingeniería comercial, y nos hablan harto de los negocios, que tenemos que emprender nuestro propio negocio para no tener un jefe. Y bueno, en esta clase nos hablaron acerca de los multiniveles, y nos abrieron los ojos a más de 90 alumnos, más o menos, que estábamos en esa clase. Y el profesor, entre varias cosas que nos dijo, yo traje aquí algunas que quiero compartir con ustedes, porque creo que es bastante importante que todos sepamos, desde un lado más universitario tal vez, o académico, de qué se tratan los multiniveles. Y dos cosas me marcaron principalmente. Una de ellas era que el producto en el multinivel que nosotros quisiéramos trabajar tenía que ser un producto novedoso, un producto bueno. Lo principal era el producto. Lo primero es el mercado. El producto tiene que llegar a un mercado amplio. O sea, aquí habemos muchas personas que conocemos Oriflame, pero tal vez muchas más pueden consumir Oriflame. El producto no puede llegar a un mercado pequeño, tal vez no se vuelven dueñas de casa. La idea es que sea un producto que llegue a un mercado amplio. Lo segundo, que hablamos del producto, fue la calidad y la certificación. Cuando nosotros hablamos de calidad, eso nos hace que nosotros podamos recomendar el producto. Si yo creo que un producto es bueno, lo recomiendo. Pero además, tengo el apoyo de una certificación, de que el producto es realmente bueno. Lo tercero es innovación y vanguardia. Ahora, hoy en día ya cada día sale un producto nuevo, un producto más innovador, con hartos estándares de tecnología. Y la verdad es que hay que estar en una compañía que esté a ese nivel, ¿cierto? Lo cuarto es la distribución y ciclo de compra. Lo importante es que este producto llegue a tiempo a nuestros compradores. Hoy en día estamos en un mundo que se mueve rápido, que todo lo queremos hoy. O sea, si un producto llega en un mes más o en dos meses más, a mí no me sirve, ¿cierto? Y lo último, la venta alta y alta rotación. Eso tiene que ver con que hay multiniveles que tienen productos que se compran una vez al año. O sea, te dicen, este producto te va a durar un año y el próximo año lo puedes volver a comprar. Y el próximo año también. Pero eso a nosotros no nos sirve. Nosotros queremos un producto que la gente compre todos los meses. Por el lado del producto, eso es lo que yo les puedo contar. Pero además, el sistema de pago tiene que ser un sistema de pago justo. Y esto es fundamental para una empresa multinivel. Porque hay muchos multiniveles que nos invitan a trabajar y nos dicen, sí, tú puedes ganar harto, te puedes ganar viajes, esto y esto otro. Pero no hay información clara. O sea, lo importante es que el multinivel nos diga, tú tienes que trabajar esto y vas a ganar esto. O sea, tú trabajas un poco más, vas a ganar un poco más. Si tú trabajas mucho más, vas a ganar mucho más. Entonces, lo importante es que la información esté clara en nuestra empresa. Y lo último es el compromiso y la trayectoria de la compañía. Hoy en día hay empresas que llegan al país, y nos ha pasado mucho en Chile, que dicen, está el mercado virgen, estamos recién empezando. Y resulta que llegan uno o dos meses y la empresa termina. O sea, empieza y termina en el segundo mes. La idea es estar en una empresa que tenga una trayectoria. Una trayectoria de 50 años por lo menos. Bueno, yo les contaba que habíamos 90 alumnos en esa clase, y de los 90, varios, salimos al mercado a buscar alguna empresa multinivel. Salimos a buscar, y bueno, yo bien matea con mi cuaderno, una empresa que cumpla con todos los requisitos, y lo primero que me encontré y que varios de mis compañeros encontraron fueron empresas piramidales. Y ahí nos confundimos. O sea, nosotros dijimos, una empresa multinivel es piramidal, pero en realidad no. O sea, lo primero que suele pasar es que uno se confunda con empresas piramidales que nosotros todos sabemos que son estafas, terminan quitándonos nuestro poco dinero que tenemos como universitarios. Bueno, lo segundo que encontré en mi búsqueda en empresas, multiniveles que no tenían un producto final. O sea, nos decían, va a llegar en un año, llega el producto, un producto nuevo, innovador, etcétera, etcétera, y cuál es el producto, no sabemos. O sea, yo no había ni un producto que pudiera vender o que pudiera ofrecer. Y lo tercero que encontré, cuando ya había multiniveles más o menos buenos, me dijeron, sí, ni un problema, Dani, ven aquí, vas a ganar mucho dinero. Solamente tienes que hacer una pequeña inversión de mil dólares. O sea, yo soy estudiante, tenía para pagar el bus, tenía para salir con mis amigas tal vez, pero más que eso, no creo, por mil dólares de dónde yo iba a sacar, o mis compañeros. Y yo tengo unos compañeros que juntaron mil dólares, ellos eran novios, se juntó con su novia y juntaron los mil dólares. Pero, ¿qué pasó? Les ofrecieron los productos, etcétera, etcétera, y los estafaron. No llegaron los productos, perdieron su platita, que con mucho esfuerzo tal vez se endeudaron, yo no sé. Pero, la verdad es que esa fue una barrera muy difícil para mí, que yo no tenía dinero para entrar a ninguna de esas compañías. Así es que, de repente, choqué con Oriflame. Y en Oriflame no tenía que invertir nada. O sea, me cobraron a una membresía de casi cero pesos. Así es que no lo dudé y me inscribí. Y dije, bueno, ¿qué voy a perder? Era una compañía que cumplía con todo. O sea, todo lo que me habían enseñado la universidad, lo cumplía. Así es que dije, está bien, voy a vender por catálogo. No, mentira. Voy a hacer el multinivel aquí. Así es que lo que más me cautivó de Oriflame, yo creo que fue que no tenía que invertir. O sea, eso era principal para mí, para mis compañeros, porque universitarios y la mayoría de los estudiantes no tienen el dinero, no trabajan y necesitan ganar dinero para poder pagar, de repente, sus carreras o algo. Y lo segundo que a todo joven le fascina, yo creo, es no tener horarios. No tener horarios que cumplir. Y yo les recomiendo a todos, busquen, conversenles de Oriflame a los universitarios, porque la verdad es que si a mí me hubiesen dicho que existía Oriflame dos años antes, yo lo hubiese tomado. Lo hubiese tomado porque yo necesitaba un trabajo donde no tuviera que cumplir horarios, tal vez no tener un jefe y que me pueda ir bien. Entré a Oriflame y no todo fue tan bonito. Allá en Chile tuve barreras de entrada, me costó un poquitito. Y me costó porque las reuniones no eran atractivas. O sea, yo fui a una reunión con varias señoras y me explicaron el catálogo, los productos, cómo se vendía. Y la verdad es que yo estaba buscando una empresa multinivel y no estaba buscando vender por catálogo. Así es que no me gustó mucho la reunión y me fui a la página web a buscar información. Yo estoy hablando hace un año y medio atrás, no estoy diciendo que Oriflame sea así hoy día. Y resulta que en la página tampoco encontré nada de multinivel. Encontraba de productos y tal vez saber de los productos es súper bueno, pero lo que yo quería era saber cómo yo iba a ganar dinero en el multinivel. Así es que compré el plan del éxito. Me acuerdo que lo pedí, hice mi pedido, llegó por internet. Y empecé a estudiar mi plan del éxito. O sea, yo dije ya, tengo que proponerme a reclutar tanta gente y voy a ganar esto. Si yo invito a más personas, voy a ganar esto. Y así empecé. Y no tenía tiempo tal vez de ir a hacer reuniones al centro de servicio, donde estoy yo, hay un centro de servicio de Oriflame. Pero sí podía hacer reuniones en mis ventanas de la universidad. Así es que en la biblioteca pedía mi hora. No era para estudiar, era para invitar a mis amigas. Y hacía mis reuniones en la universidad. Como todos mis compañeros, yo no les explicaba cómo vender o cómo hacer la compra por internet. Que pasa mucho que les enseñan y están toda la reunión enseñándoles a hacer la compra por internet. Y eso no es lo que importa. Yo lo que les explicaba con mi pizarrita era cómo ganar dinero. O sea, cuántas personas tú tienes que ingresar en Oriflame para ganar cierta cantidad de dinero. Y así empecé a hacer mis reuniones. Mis socias empezaron a hacer mis reuniones. Y hoy en día ya soy 21% y soy socia distinguida en Temuco, Chile. Bueno, también hoy ya estoy haciendo el plan 90 con todas mis socias. Creo que eso es un material muy bueno que nos regaló Oriflame. Así es que yo lo sigo al pie de la letra con todas mis socias. Y lo principal que todos los jóvenes hacemos es invertir en capacitación. O sea, actividades como esta es importante invitar a los jóvenes. Tal vez nosotros pensamos que los jóvenes no van a querer pagar un poquito de dinero por venir. Pero la verdad es que nosotros sí queremos capacitarnos. Sí estamos buscando información. Sí queremos saber más para poder hacer más. Así que ahí estamos con mi equipo en un seminario de Santiago donde estuvo Santiago Salazar. Bueno, aparte de eso, de todo el negocio Oriflame, yo les quería contar que tengo un negocio tradicional. Hace tres años me asocié con mi novio. Una sociedad hicimos ahí. Y vendemos artículos de librería, libro, material didáctico. Yo llevo tres años y para poder hacer este negocio nos tuvimos que endeudar. Yo le pedí plata a mi papá, él también se consiguió con su mamá. Y pusimos esta inversión como ingenieros comerciales que nos creíamos. Y la verdad es que ya llevamos tres años y no hemos recuperado la inversión. Él trabaja un poquito más que yo. Yo trabajo dos veces a la semana, cuatro horitas más o menos. Y represento el 30% de mis ingresos. En cambio en Oriflame llevo un año y medio. Y no tuve que invertir nada. O sea, pude llegar con mi cuerpito a Oriflame sin más. Y dedico una hora al día. Y en esa hora yo trabajo en las noches porque la mayoría de los jóvenes está conectado a WhatsApp, a Facebook, durante las noches. Así que ahí estoy yo dándoles mi apoyo. Hacemos reuniones por Skype. Tengo socios que están en la capital, en Santiago. Y hago mis reuniones por Skype. Hago mis reuniones en la universidad. Pero más o menos es una hora al día a la que dedico. Y gano lo mismo que gano un recién egresado de mi carrera. Ya estoy ganando eso. Así es que lo mejor de todo para un joven es que lo pasamos bien. Aquí yo estoy en una fiesta de la primavera en Torres del Paine. Que me gané con mi equipo. Así que fuimos, lo pasamos súper bien. Y yo digo, qué mejor para un joven. Y por último, les quería contar ya para terminar. Que mi negocio en Oriflame me sirvió para mi carrera. Porque conversando con una profesora, que es la que realiza las prácticas profesionales. Le conté lo que yo estaba haciendo. Le conté que tenía redes. Que era líder en Oriflame. Y ella me dijo, te quiero aprobar tu trabajo como práctica profesional. Así es que... Estoy súper contenta porque en Chile, bueno, fue la gerenta de ventas. Fue Clarita hablar con mi directora de carrera. Y estamos en un proyecto para que más jóvenes de ingeniería comercial puedan aprobar sus prácticas en Oriflame. Sus prácticas profesionales. Yo, la verdad, con mi práctica sí que estoy feliz. Porque para empezar, me pagaron. No tuve que sacar fotocopia ni ordenar archivadores. Que es lo que nos mandan a todos en nuestra primera práctica. Así es que desarrollé habilidades de trabajo y manejo de equipo. Desarrollo de liderazgo, gestión estratégica y planificación de negocios. Así que estoy muy feliz con Oriflame. Y esa es una foto ya con mi grupo. Yo los insto a todos para que inviten jóvenes, inviten universitarios que saben tal vez de negocios, pero no conocen el sistema multinivel. Gracias.